Chicas, ustedes son lo máximo Muy bien, continuamos con Final Fantasy VII Remake Y la última vez nos bombardearon con una cantidad de información impresionante De la cual ya discutimos en el episodio anterior También pasé una buena parte del tiempo reequipando a la señorita Erick Y bueno, creo que ya hice un buen trabajo en ello para continuar de una vez Con esto Así que chicas, nos largamos de acá Y una vez más, solo quiero tomarme otro pequeño momento para discutir que este juego solo toma lugar en Shinra Yo en serio creo que van a ser tres partes Una vez más, los desarrolladores dijeron, hagan de cuenta que es como Final Fantasy XIII Y Final Fantasy XIII es una teología No es que vayan a hacer tres discos o algo así Es solamente que, por lo que hemos visto ahora O sea, ya tenemos el comprobante como es este juego y demás Yo creo que esto si lo pueden alargar a tres juegos Que qué tal se siente y demás Una vez, lo repito Y es que lo hablaremos solamente hasta que terminemos esta aventura Hacer una gran recapitulación de todo y ahí charlaremos al respecto Pero increíble, increíble que 50 horas 50 horas y en solo Midgard ¿Una botella de Ether? Ah, ya voy con ustedes chicos Solo quiero estar seguro de que no estoy dejando Oh, wow ¿Puedo ir por acá? Ok, por acá fue por donde entré Solo estaba de curioso si podíamos tomar algún otro ítem Algo secreto, ustedes ya me conocen Oh, es cierto, ok, vale Ya reconozco el lugar Si yo fuera un desarrollador, habría puesto un ítem acá Me encanta la voz que tiene La 13 Voy a intentar llamarlo Rojo 13 a ver cómo me va ¿Qué pasó aquí? Los pequeños en los podes ¿Dónde vinieron? Se ha de arruinar en aquí ¿Otra vez esas criaturas que peleamos allá abajo en el laboratorio? Sí, la pregunta es Barrett ¿Tú qué vas a estar haciendo? Ok, tú vas a estar con eso Mientras nosotros nos encargamos de usar Uy, van a usar Electro Y estas cosas son débiles contra el hielo ¡Muy bien! ¡Suscríbete! Quiero cambiar a Eric Hace rato no juego contigo O sea si aún me recuerdo O sea si aún recuerdo como jugar contigo Porque sé que es muy divertido Pero más que todo quiero hacer Esta técnica de Mega Man Y ya la aprendimos Me interrumpiste cuando me estaba luciendo ¡Sí! Eso era lo que yo estaba pensando Pero pues no de esa forma Pensé que le ibas a dar la pata O tal vez la cola Estaba pensando en ello ¿Algún ítem para nosotros? No Pero entonces vamos a hacer esto rápidamente Vamos a... Ya que aprendimos la técnica Entonces podemos venir aquí con Eric Podemos venir aquí a este bastón reforzado Y equiparlo Vara reforzada ¿Sí? 100% Y ahora tenemos que aprender esta nueva Eso sí, tenemos una ranura de más Y para que Eric se ponga al día Vamos a equiparle cierta materia Que creo que es una morada Con esto Para que subas un poco más rápido de nivel Perfecto Oh, momento ¿Ese es el camino? ¿Cuál es el camino? No, mentiras Es por allá Espera ¿Hay otro jefe? ¿Por qué? ¿Por qué otra razón? No, no parece O si no me darían ciertos objetos Aunque acabamos de iniciar capítulo Así que quién sabe ¿Quién sabe? Algo es seguro Vamos a descansar Ok Entonces Ya descansamos Tenemos a toda la pandilla Aunque el combate solo es de a 3 personas Pero ya tenemos a 5 Lo cual es excelente Creo que mi teoría de que tal vez Vix y Jessie estén con nosotros Tal vez no se va a poder Ustedes no se han olvidado de Vix y Jessie ¿Cierto? Yo pues porque yo no Y... Es que es eso Y pensar que este juego solo es Midgar ¿Y cuándo va a salir Final Fantasy 16? Hay tantas cosas de las que tenemos que hablar Pero tantas Red 13 Rojo 13 Me encanta Me encantas La voz El personaje Todo es que ¡Ah! Te ves adorable Bueno ya Continuemos Asumiendo que es por acá ¿No es por acá? ¡Ah no! Mentiras Es por allá Cierto Cierto O es cierto Aquí tuvimos esas visiones de Genova Let's go Esto, esto de aquí es lo que... ¿Por qué se me olvidó mencionar ese punto? Sephiroth no está haciendo como una visión Está haciendo como algo tangible Después de todo Palmer lo vio Una salida Este lugar se parece muchísimo Y es que... Obviamente es un... Es un... Es un círculo Una cosa inspira a la otra Esto se parece mucho a Episodio Prompto Otra vez Donde estaban haciendo toda la fábrica De los Magitech En... En Niflheim Con F Niflheim Que obviamente se inspiró en 7 Y ahora 7 Una vez más Toma algunos elementos Que esto es salido también Como del arte de 15 Pero retomando Sí, o sea Todo es un círculo A lo que voy es que me recuerda a Episodio Prompto ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Oh shit, mencionaron el nombre I'm sick of this, I'm sick of all of this Cloud What? Todos lo pueden ver? Tell me, is it really you? No Don't deny me Embrace me A touching reunion Very, very good And thus is the hypothesis proven correct What? What? I have questions I can only hope you will continue not to disappoint I have to hurt her Better hurt her Why? Of course I spent time doing it with everyone Uy, it's so hot What do you remember? I remember the game in Dragon Ball Super Broly Al inicio con los Saiyajin y todo esto Y todo esto debajo del laboratorio de Shinra Debajo de la ciudad O sea Es que solamente como los conceptos Y pensar que todo esto está debajo de todo el mundo Pero pues como las personas no lo ven No saben de él Que existe y las implicaciones que tiene Cloud Triángulo Mi enemigo principal La pregunta es quién diseñó este lugar No parece muy fácil de avanzar Para la gente común Claro No, sí Es que saca solamente como Teorías Que es como todo lo que va a dejar este juego Yo estoy seguro Puras teorías en el aire Porque Sí, es solamente como punto de vista de marketing Y también de storytelling Mientras sacamos la siguiente parte ¿Qué es lo que van a estar comentando las personas? ¿Cómo hacemos que el juego se mantenga vivo por los siguientes tres años? Al menos Hasta que salga la próxima parte Porque una de las cosas peligrosas Y si vieron series como Lost y otras Solamente me gusta ejemplificar con esa Es que el problema de dejar tantas preguntas al aire Es que si la respuesta no es satisfactoria ¿Y cómo hacerlo? Porque es que Pues no a todo el mundo le va a gustar lo que uno crea Pero mi punto va que El juego ha tenido un buen balance entre misterio Que creo que eso es muy importante Y respuestas Tengo curiosidad por saber qué preguntas quedan al final de esta primera parte Y pues obviamente me estoy adelantando a los hechos Pero ¿Cómo las van a contestar en las siguientes? Es que de aquí nada más De aquí nada más Pueden salir una cantidad de De discusiones De todo lo que esto implica ¿Será que Broly está por acá? ¿Tal vez? ¡Rayos! ¿Qué? ¡Ay! Yo estaba admirando la vista Bueno Si es que admirar fuera la palabra para describirlo Pero Más bien sumergiéndome en la historia Como en Bloodborne Los antiguos y demás Ahora que lo pienso Hay varias similitudes Si preguntan sí Claro que puedo correr Pero yo quiero ser dramático Y no hablando en serio Solo quiero admirar este lugar Espera un momento Este debe ser el camino O tal vez no De acuerdo que hay entonces por acá ¡Sí! ¡Excelente! Materia de veneno Ok Esta es como mi cuarta materia de veneno Tercera Al menos una ya está al máximo Necesito una mano Gracias ¡Oh wow! ¡Uy! ¡Excelente! O sea que desde ya tú ya tienes movimientos de ataque Rojo 13 se unió al equipo como un invitado Con un invitado Me encanta eso En inglés debe ser como Party member Um Guest party member En fin Apelará junto a ti en batalla Pero no será un personaje controlable Ay videojuego Claro que no Aparecerá en el menú No aparece en el menú Si 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 Hasta que salga la versión para PC Por supuesto Y después la gente la pueda Wow Puede usar todo ¡Stinger! ¡Ugh! Lástima, lástima Creo que me concentré un poco en el combate Y no alcancé a ver tus movimientos La música también O sea es todo ¿Saben que tengo muchas ganas? Por alguna razón sale Resident Evil En esta parte de Final Fantasy La cual yo quería decirles Que tengo muchas ganas de jugar Final Fantasy 7 otra vez Y es que era eso lo que yo mencionaba Cuando jugué Resident Evil 2 Remake Y Resident Evil 3 Remake Que estas cosas de aquí No reemplazan al original Sino que lo complementan Entonces siento que este juego de acá No está reemplazando al original Sino que lo está complementando Lo cual también ya habíamos discutido Que eso fue lo que hablaron los desarrolladores en el diario Especialmente con la música Es por eso que yo estoy más a favor de las reinvenciones que de los remakes Pero en fin Acción de salto de rojo 13 El icono Ese icono indica áreas que Red 13 puede cruzar saltando No puedes llegar a la plataforma De un panel de control Intenta usar triángulo para pedirle ayuda No lo sé Clouds A veces se rompe un poco la lógica de los personajes La última vez que te vi Estabas en una motocicleta A toda velocidad Peleando con Rush Y podías saltar de esa motocicleta Y... En fin Hablando de Rush ¿Y qué pasó con Rush? Uh ¿Qué hay por allá? Menos mal que le di la vuelta a la cámara ¿Qué pasó con Rush? ¿Qué pasó con todo eso? Yo pensé que iba a ser un personaje más relevante Tal vez no Pero... Obtuviste una cola de Fenix Siento que si no lo es Sería un desperdicio ¿Quién sabe? Tal vez Rush aparezca Y nos salve el trasero Pero... Tal vez así es como van a hablar De los... De los soldados Primera, segunda y tercera clase Y van a relacionar a Zack Pero... No sé No sé No me digan que batalla contra jefe ¿O por... ¿Batalla contra jefe? Ok 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 Eso no lo esperaba Ahora sí Eso sí sería interesante Una batalla contra un jefe Con Redderteam como invitado ¿El tambor? ¿Como el amigo de Bambi? ¿A dónde va esto? Tenemos que subir Con todo el drama Del mundo ¡Barret! ¡Barret se unió! ¡Pero le quité la materia A Barret hace poco! ¡Para dársela a Aerith! Este juego necesita un set De materia Urgentemente Urgentemente Vamos entonces Con uno de estos ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Wow! Que por suerte Nos estamos cubriendo ¡Oh! ¿Podrías dejar de atacarme? Pedazo de... Contra que es débil esto Contra viento Huchizos Hielo Aero más Vamos a atacar Esa cosa de allá Y entonces Vamos a eliminarte Con esto Esa es la cosa Esa es la cosa ¡Sí! ¡Suscribete! ¡Oh no! ¡No lo que nos faltaba Estas cosas ¡Ugh! Y si no tengo cuidado Nos pueden matar ¡BOOM! Ok, 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 te tengo que evaluar Unidad Mosca Es débil contra el rayo y el viento Un arma, etc, etc Una vez carga suficiente electricidad Desencadena un ataque especial muy potente Durante un corto periodo después de atacar La unidad te es susceptible al aturdimiento De hecho, este es el único momento En el que puedes llenar su barra de aturdimiento Ok Y por supuesto que yo no tengo Porque se lo equipe todo a Aerith Oh, videojuego ¡Veo a ti! ¡Veo a ti! ¡Veo a ti! ¡Ahora vez! No estoy seguro de cómo atacar Tal vez con uno de estos Ok, ok Voy a necesitar que Aerith me haga un super hechizo De... De... De cura para mí Y aprovechando la situación Vamos a hacer otro de estos ¡Oh, no! ¡Sí! Ok, es el momento ¡Singer! ¡Ah! 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 ¡Hey! ¿Estás bien? Sí Sí Estoy bien Si lo dices Creo que estamos fuera. ¿Qué es el plan? Primero, encontramos a Tifa y a Eretz. Luego, nos vamos a ir para el piso. Debería haber un elevador en algún lugar. No esperaba nada de esto, pero solo tenemos que irnos con él. ¡Vamos! ¡Vamos! Hmm... La puerta parece que se ha cerrado. Ahora, volviendo. Tal vez debí devolverme, sentarme en la silla y... Ok, ya no importa. ¡Oh! ¿Más materia suculenta, deliciosa y hermosa? ¿Obtuviste un filo doble? Momento, eso suena como un arma para Cloud. Por supuesto, con 160 puntos. Vale, después de otros minutos, reequipando a Cloud. ¡Wow! Vean cómo se ve espectacular con esto. ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Oh, vamos, Cloud! Yo sé que tú puedes llegar hasta allá. Y espero que eso no sea como otra materia de veneno o algo así. Yo sé que tú puedes saltar hasta allá. ¡Vamos! Pero aquí te tengo que dar el comando de triángulo, ¿no es así? ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Ahora te empezaste demasiado impresionante! ¡¿Qué tal?! ¡Chicas! ¡Ustedes son lo máximo! ¡Oh, pero qué ternura! Ok, pero la gran pregunta es cómo voy por esa materia que seguramente ya tengo, pero no puedo evitar dejarla de ver. Varios preguntas. En un momento voy, ajá, si hubiera seguido derecho, habría faltado a este... ¡A estos guiles! Los cuales nunca sobran. ¡Jamás sobran los guiles! ¿Saben de qué me acordé? De que a todo esto nunca pudimos hacer esta misión opcional. ¡Misión fallida! Oh no, eso me dolió en el corazón. ¿Cómo así que misión fallida? Ok, no, momento. Si hay algo por lo que yo me distingo es por tratar de hacer todo el contenido, pero... En serio que por más que busque no había forma de hacer esto en ese momento, pensé que avanzando eventualmente... Curioso, curioso. Hola. ¿Claro? ¿Puedes escuchar? Sí. ¿Estás bien ahí? No necesito preocuparse. Estamos bien. Pero ¿qué hacemos ahora? No veo ningún camino de esta habitación. ¿Puedes escucharme? Hojo. Entonces, dime, ¿cómo estás encontrando la trama? You know it's filled with the most advanced technology in Midgar, if not the entire world. You should feel honored to see it firsthand. You'll also have the opportunity to take part in a rather ambitious experiment of mine. What? When all the pieces are in place, I will open the door to the third ward. Perhaps you can help me with the necessary preparations. Given that you're already in the perfect position to do so, I look forward to Data both invaluable and instrumental. Necessary preparations? What the hell is this asshole talking about? Can't we just ignore him and keep going? I'm afraid not. If I know Hojo, he won't let us out until we indulge his request for Data. He said something about a ward, right? I'm pretty sure I saw a door to one upstairs somewhere. So, do you want to check it out? You two will be on your own. Be careful. Thanks. We will. We'll be waiting right here. If anything happens, anything at all. You call us, alright? Roger that. Okay. Oh, interesting. No pensé que estos se referían con cambiar de equipo. Pensé que se referían a... a organizarlos aquí en el... inventario, y... Hey. Oh, okay. Wow. You think Cloud's doing okay? He's been acting really weird lately. More than usual. True. True. But it's Cloud. I'm sure he'll be fine. But what about you, Tifa? How are you holding up? Huh? Huh? Oh, haha. I'm fine. Huh? De acuerdo, de acuerdo. Gotcha! Eso iba a decir, ¡Puedo romper cajas! Como que sí, la puerta verde. Lo sé, videojuego. Solo quiero estar seguro de que no estoy dejando nada. Buen diseño, eso sí. La pregunta es, ¿será que vamos a jugar con Cloud y Barret ahorita, o esta misión es como perdible, y cuando vuelva a jugar el juego, solamente puede escoger una? I guess this has to be the third ward, right? I think so, but it looks like the doors locked. There has to be something we can do. Let's look around. Gotcha! Otra, otra batalla con... Tal vez no sea un jefe en particular, pero sí como contra algún grupo o enemigo. Hey, con esto nos podemos comunicar con Cloud, ¿no? Erick, ¿hacia dónde estás corriendo? Look! Now they can get across, too. We should let Cloud know. Pero, Chippa, yo creo que ellos perfectamente lo pueden ver. Cloud, ¿sabes? Cloud? Can you hear me? We found the door to that ward he was talking about, but it's locked and we can't get it open. All right. About those preparations Hojo mentioned before... I think we're supposed to do something with that. A central terminal... Interesting. We were fiddling with some sort of control panel. Do you see a way to get across now? Vale, no, todavía no. Quiero ir primero por esa cajita que veo al otro lado. Y estoy seguro que entonces ahí sí tendré que cambiar con Cloud. Debí venir primero por esto. Una botella de Eter, de acuerdo. Y creo que ahora sí debo cambiar de... Sí. Un poco más lineal de lo que yo estaba pensando. No hay problema. Es que ya me estaba imaginando como dos caminos súper diferentes o algo así. No realmente. All right. We'll make our way to the central terminal. Sit tight until you hear from us. Pero al precio el cambio de ritmo para variar de personajes. ¿Qué pesca es la investigación? El cataclysm que vino de las estrellas. Jenova. Hojo ha dedicado la mitad de su vida a su estudio. No me da una mierda sobre nada de eso. Los experimentos en esta facility... ...involven el mejoramiento de las formas de vida y máquinas... ...grado la aplicación de datos biológicos de Jenova. Hojo's plan es de pitar sus sujetos contra nosotros. ...y por eso facilitaron su crecimiento. Huh. Entonces este tío creyente que nos puede tratarnos como sus experimentos. Sé lo que la fecha espera a estas creaciones. Déjennos que los ponemos fuera de su miseria. La forma en que Tren se lo dijo... ...de como que vamos a ponerlos fuera de su miseria... ...el tono de la voz en que lo dijo, o sea... ...pues si uno analiza las palabras es también cruel... ...pero la forma en que lo dijo fue también como piadosa. Ahora me acordé fue de Thanos. Pero, pero... ¡Wow! ¡Qué gran actor el que está haciendo la voz de él! Porque... ...tiene un muy buen efecto. Las palabras, sí, o sea... Uno se queda pensando... ¡Wow! ¡Ustedes! ¡Oh, por Dios! Cañón paralizante es mi oportunidad de escanearte. Rayos, uno no puede hacer mucho desde acá, ¿cierto? ¡Ahora sí vamos a evaluar! Ok, Devil contra el rayo, contra el rayo... ...cañón en explosivo. ¿Quién tiene rayo, Neil? Ok, tal vez con Barret sea mejor. ¿Quién está disparando a Barret? Hechizos, cura, cura más para Cloud. ¿Acaso me interrumpiste? ¡Oh, por favor! ¡Oh, por Dios! ¡Uh! ¿Saben qué vamos a hacer? La técnica que nos dieron... ¿Era estipón espiritual? No, 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 mentira. Será... Postura de contraataque. Ok, vale. Tenía que ver cómo funcionaba. ¡Barret! ¡Destrózalo! ¡No! Muy bien, nada mal Vamos a hacer otra cura, pero para mí Red, por lo que veo, estás atrapado por allá Red, sal de ahí Eso es, gracias Oh sí, ¿qué tal uno de estos? Ah, vamos a hacer entonces una vez más una postura de contraataque Y vamos a cambiar a ti ¡Bum, bum, bum! Nada mal Ok, yo digo que primero vayas allá Porque allá debe haber un secreto rojo Creo que te voy a llamar rojo Ahora es mi turno Intrigante O sea que tenemos que usar este Oh wow, pero, 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 pero ¿Y cómo vamos a la cajita secreta? Bueno, yo voy por la materia Eso sí lo tengo claro Materia de tiempo Ok, ok Hay cuatro de estos ¿Cuántos podemos abrir? Y, y más importante a uno Rojo Te puedo enviar y tal vez encuentras alguna palanca Ahora que se abrió la puerta No, tal vez no Porque estoy pensando en abrir la dos, la tres y la cuatro Pero, ¿y entonces qué pasa si abrió la uno? ¿Hay forma de devolverse hasta Hasta allá abajo? No, tal vez no No, tal vez no No, tal vez no Transfusion procedura complete Comenzando test de Augmented research specimen Oh, solamente Puedo abrir de a una Ok, pero Eso significa, espera, espera, exacto Poderles informar desde acá, vale, ya, ya, ya Escudriñe el tercer pabellón De acuerdo, chicos, de acuerdo El tambor, tercer pabellón Esto parece salido de Resident Evil Oh, no, eso sí que se escuchó Aterrador Oh, no Por supuesto Por supuesto Ay, hagámoslo What the... Ok, Eric Wow, así que carga energía rápidamente Estas cosas contra que son débiles Contra hielo Pero no importa Vamos a darte una paliza, idiota Oh, no De hecho, ahora necesito que tú hagas... Uy, ¿qué significa? Está cool Oh, esto es para todo el mundo Cierto, cierto Claro, es que imaginen cuántas especies había acá O sea, ¿a quiénes estaban encerrados aquí? Una caja de ítems estaba encerrada Una mega poción Woo ¿Qué es eso? Oh, estos son bengales Eh, Corels Oh, no Yo, yo Yo no Yo te quiero dejar libre, pero Tétrico este lugar Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Por supuesto Ah, no, eso es solo un sabueso Pensé que iba a ser otra cosa Let's turn it up Sorry, but I gotta Get ready See ya That'll do Too bright I think we're almost done I won't let anyone hurt you I'm feeling pretty weak De acuerdo Creo que hice un poco más de silencio de la cuenta Pero es que era para la máxima concentración Porque creo que ya es el tiempo correcto para terminar el episodio del día de hoy Y sí, es un punto raro para dejarlo en este momento Pero ¿Qué es lo que nos aguarda en este super laboratorio secreto? Eso lo descubriremos En el próximo capítulo ¡Oh, sí! 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 CC por Antarctica Films Argentina